Hola, buenas tardes, buenas noches, como estoy de la misma, esto es como súper raro, tan silencioso, que estoy un poco en modo, cumpleaños, feliz, cumpleaños, feliz, te desean tus amigos y parches, hola, hola, que tal, bienvenidos, buenas noches a la Chema, hola, que guay, hoy estoy como súper callada, porque está todo en silencio, entonces siento como que estoy hablando más flojo de lo normal, pero bueno, es la misma nocturna, que a lo mejor no la estamos explotando suficiente, bienvenidos todos, muchas gracias por compartir conmigo este cumpleaños, que me hace súper ilusión, muchas gracias, gracias, que ilusión, estoy muy contenta, bueno, si me has notado, hola, Adrián, hola, bruguay, que yo me lío, que me lío, que a ver, empezáis a hablar y se me va, entonces, hoy van a pasar cosas, aquí, no sé, básicamente, voy a tomar un gusto con vosotros, voy a contestar algunas preguntas que me habéis enviado, puedo, podéis escribirme también preguntas, en el concepto de las preguntitas también podéis hacerlo, me encanta de contestarlas también en directo, y además tengo el tesoro, el tesoro, que, quien diría, utilizar un blenker para esto, si no lo sabéis, está haciendo un sorteo, y habéis podido participar hasta básicamente ahora, porque tengo 14 botellas, para celebrar este lunes que cumple, y son para vosotros, entonces lo que voy a ir haciendo, y os voy a ir sacando papelitos, tengo aquí el ordenador preparado, si no me falla nada, pues, eh, podríamos ir diciendo los ganadores, voy a tomar nota, eh, porque si no esto puede ser un jaleo, y luego voy a ir buscando en el directo cuando, quien ha ganado o que, va a ser un festival, entonces, voy a ir sacando papelitos, los papelitos que hayáis aquí, es la botella, como os deis, es una botella aleatoria, eh, tenéis, chivas, glenlivet, valentines, fieu, están lagabulin, nueve o otros, tengo cinco, eh, los mica, el coffee grain, el coffee mal, ya sabéis que el grain es mi, es mi perdición, pero el mal también mola un montón, y, un nomad, o sea, es una buena selección, muchas gracias por felicitarme el cumpleaños, les damos, me hace mucha ilusión tener nosotros aquí, mucha, entonces, eh, voy a sacar los papelitos, durante el directo, y voy a hacer la selección de sorteo, queréis que empiece, ya, puedo empezar ya, eh, ya, por mí, ya, puedo empezar, eh, mano, no es mano invisible, porque, eh, soy yo, ya lo sabéis, pero bueno, eh, que estáis por veritos ahí, que a lo mejor si vosotros apuráis mucho, pues, podéis leer mi, mi letra, pero, así como que es difícil, eh, entonces, vamos a ver cuál es el primero que quisiera para concurso, para sorteo, y, y vamos a ver, eh, los cargos de, así, para empezar fuertes, también podéis decirme que estáis, que estáis bebiendo, eh, o sea, que, tal, luego, lo voy a hacer así para que veáis que es totalmente transparente, eh, que tiene trampa ni cartón, y muchas gracias por felicitarme el cumpleaños, es que me hace mucha ilusión, bueno, no es mi cumple, cumple, ya lo sabéis, mi cumpleaños, pero sé que cumple, y, y me hace mucha ilusión, la verdad, son nueve años, eh, mil letras y mala, eh, bueno, eh, Valentine's 12, vamos a ver, vamos a ver para quién es este, Valentine's 12, eh, el primero empezamos, además, por orden alfabético, me encanta, vamos a ver, eh, lo estoy haciendo con una web, si queréis luego os mando fotos y capturas, eh, o sea, que aquí, todo puede ser que me falle la web, y entonces tengo que hacer los 14, de manera gratuita, y en todo este directo va a parecer un poco, mucho más aburrido, pero bueno, eh, ir comentando, podéis decirme que estáis bebiendo, Lock, 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 Silver, Green, ah, no sé por qué estás bebiendo eso, a ver, ¿de dónde era este botón? Espera, eh, Pick a Random Weather, vamos a ver, Pick a Random Weather, está empezando, está dando vuelta, está soltando nombres, eh, a ver, a ver quién se ha ganado, The Seagull Architect, tú estás por aquí, ¿verdad? Yo juraría que sí, que, que lo he visto por ahí, eh, vamos a, yo lo marco por aquí, habéis visto, eh, el Valentine's 12 es para Seagull Architect, y me parece que lo he visto en los comentarios, a lo mejor me he flipado, pero me parece que lo he visto, sí, que si estás por aquí, eh, en la buena, oh, por Charlotte, hace mucho que no veo por Charlotte, a ver, voy a tomar nota, porque es que si no luego me voy, ya sabéis que a mí me has visto rápido, eh, entonces, The Seagull Architect, que si queréis saber, eh, con qué comentario ha ganado, era el comentario que mencionaba a GastroSigar, así que, tranquilos, que, a ver, llevamos una, falta en 13, ¿vale? Eh, ¿qué estoy viviendo? ¿qué estoy viviendo? Pues, normalmente, es que para los directos tiro de, 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 de minis y cosas que tengo abiertas, entonces, he apostado por este Clicker Run 12, eh, los que me conocéis sabéis que me gusta mucho Clicker Run, y, bueno, esperad, mirad cómo está la botella, y ya sabéis cómo van aquí, en esta casa, las, las cosas, eh, botella abierta, no se puede abrir una nueva, o no se puede bajar una nueva, porque las tengo que abrir para catarlas igualmente, entonces, eh, pues eso, y la estoy bajando, entonces he dicho, bueno, vamos a acabar de bajarla, eh, que está un poco más oxidada, o sea, no está realmente al 100%, pero sigue siendo un whisky maravilloso, y, entonces, así, con la excusa, cuando esté acabada, podría al menos comprar otra y tenerla en el armario, para cuando me apetezca volverla a probar, pero que, bueno, que al final, que, que me voy a beber igualmente, que, 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 bueno, eh, ¿y qué tal? ¿qué tal? ¿cómo vais? ¡Slancha! Eh, ¿qué es el whisky complete? Los que llegáis ahora, y a lo mejor no os vais a enterar qué pasa. Hace nueve años empecé un blog, con, con Ángel, empezamos un blog, empezamos un blog, empezamos a beber whisky, y no encontrábamos cosas que nos, que nos informaran un poco, que aprendiéramos sobre whisky, y yo siempre os lo digo, que, 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 el whisky lo que tiene es que es una bebida que cuesta un poco de entrar, ¿no? Y, 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 cuando te metes y aprendes y sabes cosas, pues como que es una pasada, pero al principio es como, uy, ¿qué es esto? No lo sé, no lo tengo claro. Entonces, el poder, eh, tomar nosotros en un blog, pues como, como que ha ido un poco a bajar el aprendizaje, ¿no? Y no encontramos información en castellano. Yo sé que en muchos sitios, eh, hay podcast, hay youtubers en, en, en España, con lo cual la comunidad hispana ha crecido muchísimo, y eso es bueno, para todos. Porque cuanto más blogs, más youtubers, más podcast de whisky en España haya, más whiskys nos llegarán. Y eso es genial para todos. Yo, yo siempre pienso que, más whisky para todos, más felices para todos. Entonces, en aquel momento, hace nueve años, éramos cuatro gatos. Literalmente, es que no había casi nadie en castellano. He hecho, yo seguía un blog en catalán, he hecho varias veces, pero en castellano, no, había alguno que se había muerto, o sea, muerto en el sentido de, que el blog estaba ahí, muerto de asco, pero seguía, con la información que puedes hacer, pero que no, no estaba vivo, no estaba activo. Y, nací todo whisky. Y la culpa de que llevamos estos nueve años, sois vosotros. Porque, sí que es verdad que el blog tiene momentos con más contenido, o todo en general, con más post y tal, y momentos con menos, es lo que tiene la vida. Yo tengo un trabajo en mi vida real, está la Emma del whisky, está la Emma Real, que tiene un trabajo para pagar las facturas. Entonces, pues no siempre puedo daros tanto contenido como quisiera, o no puedo escribir tanto como quisiera. O luego también pasa la vida, como me ha pasado a mí este año, que no sé qué tengo este año, que no paro de constiparme y ponerme enfermo. Y entonces, he tenido la nariz súper muerta, no sé cuántos meses, porque os dije, ¿la estaba recuperando? Mentira, la recuperé y a cabo de semana volví a caer enferma. Pero no pasa nada, está mucho mejor, está mucho mejor. Y ya, puto, porque... Pero claro, todo eso me retrasa que os pueda probar cosas. Por ejemplo, tengo una botella súper chula, con muchas ganas de catarla, y no la he catado aún, porque quiero grabarla. Entonces necesito tenerla ahí bien y tener el tiempo para grabar el vídeo. Y la tengo ahí y está, guau, ya me está llamando en plan, Emma, Emma, porfa. Pero claro, pues no esto. Entonces, pues nada. Por aquí veo que... Yo, os digo, este va a ser el directo más desorganizado de todos los que he hecho, ¿eh? Ander pregunta, ¿fue el whisky que me dice interesante en el whisky? Es muy curiosa esta historia, porque la verdad es que yo el primer whisky que probé fue un JB. Y os he hecho un spoiler maravilloso, que podría haberme ahorrado. Pero bueno, ahora os espero porque tenéis un vídeo en YouTube de cuando he vuelto a recatar un JB. Yo la primera vez que he tratado un whisky con un JB, con Coca-Cola, y no me gustó. No me gustó nivel, tal cual menos si vieron, dio un trago y dije, ahí te lo quedes, no me lo vuelvas a dar. No quiero beber esto, esto me parece asqueroso, literal. Dije, no, esto no lo vuelvo a probar en mi vida. Y eso fue, pues como hace, yo qué sé, 11, 12 años. Y ahora, lo probé hace un par de meses, que os lo habéis visto en YouTube. Dije, bueno, pa, desde JB me mandaron una muestra por Navidad, una botellita pequeña que han hecho un poco de bolsillo, así como para hacer más botellón o para llevar de fiesta, vamos a hacerlo así, que quedamos bonito. Entonces, dije, bueno, ya que la tengo aquí, voy a probarla. Y luego compré una botella JB. Entonces tenéis el vídeo en YouTube donde lo vuelvo a probar y opino. Y yo cuando probé eso dije, no os voy a hacer lo que me parece ahora, para eso tenéis el vídeo, ir a YouTube y lo veis. Pero eso me hizo plantear durante mucho tiempo, yo el whisky no es algo que yo quiera beber, disfrutadlo vosotros, a mí. Entonces, ¿qué pasó? Yo me dediqué a beber ron, que de hecho si lo miras es bastante similar al whisky, o sea, hay cosas muy chulas en los rones, eh. Ahora, para mi gusto, son demasiado dulces, pero hay rones muy chulos. Entonces, yo me di al ron con Coca-Cola, si al final, o sea, no me gustó el whisky con Coca-Cola, pero yo me di al ron con Coca-Cola. Por ejemplo, en mi lugar, estás hablando de una Emma muy jovencita, que obviamente esto no era una opción, es que no era una opción para mí tomarme un whisky solo, o incluso un ron solo, no, no era una opción. Total, que por circunstancias de la vida, acabé en Francia, viviendo, y si os gusta el ron, no vayáis a Francia. Esa es la conclusión. Bueno, no es que tengan mal ron en sí, también tienen, bueno, también hay que dar en cuenta el presupuesto de la Emma de aquel momento, ¿no? Pero la realidad es que yo fui a Francia, y yo quería salir de fiesta, y quedé a tomar un ron con Coca-Cola, y fue como, ¿qué es esto? Porque el ron que tienen es mucho más ron agrícola, es diferente, es muy distinto a lo que estamos acostumbrados aquí. Y el sabor es distinto, entonces eso lo que hace es que sea un poco más rar uno. Y no me gustó. Y en Francia sí que hay mucho whisky, de hecho Francia es, pues, de India, es el país que más whisky consume. O sea, normal que acabara. Y si miras lo que dices, ande, había mucho ron de Martinique, Guadalupe allí. Y, mmm, no quiero decir que esté malo. A mí personalmente no es ron de mi devoción. Entonces, pues, empecé a probar whisky, porque allí era más normal. La verdad es que el whisky que realmente fue como cuando dije, oye, esto mola, fue un Balvenie. Fue el Balvenie Double Wood, que me sigue pareciendo un whisky, para iniciarse, maravilloso. Pero, lo he dado en Progresive Edwards y tal, y tal. Roberto, estás en mi lista, ¿eh? Estás en mi lista de preguntas, yo te voy a apuntar la pregunta, si me traes a nombre de whisky. Y lo voy a hacer, mira, ya que me interrumpes aquí, lo voy a decir ahora, pero antes, vamos a sortear otra botella. Que no, es que, si no, yo ya veo que me alargo, que me empiezo a hablar, y entiendo esto, ha de dudar una hora. Y lo que no puede ser, es que acabe esto, y no hayas sorteado las botellas. Pero, sorteo esta botella, y os lo cuento, ¿vale? Si me vienen los de Glenker, no haciendo esto. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, Ander dice, bien, claro, Ander que ha puesto un montón de comentarios, me gusta un montón de estas cosas, ¿eh? A ver, hay que poner aquí. He puesto al revés, ¿verdad? Malt, es un Nika. ¡Ah! ¡Un Nika! ¡Ah! Miramos para aquí en esa esténica. Yo estoy intentando que no me falle la tecnología. Si me falle la tecnología, no me odiéis, ¿vale? He intentado dejarlo todo súper preparado para que fuera fácil. Mirad, es que veis reflejado ahí el ordenador, o sea, que está aquí. Pero, pero que puede fallar y no me lo tengáis en cuenta, ¿vale? Y yo sé que no me tenéis en cuenta muchas cosas, pero... ¿Sustin case? Está buscando, está buscando, está buscando. Lo estoy haciendo en una página que se llama commentpicker.com, ¿vale? O sea, para que veáis que soy súper transparente y tal. Esa es la realidad. Yanni Martink. Con un comentario que le ha enviado a Melanie. Voy a apuntarlo esto aquí. Yanni Martink. Te llevas el coffee mug. También os digo. Voy a hacer una cosa. Como he visto, es la primera vez que tengo tantos... Tan buen resultado en un sorteo, la verdad. Habéis comentado un montón, nos ha gustado muchísimo el sorteo. Y entonces, puede ser que haya gente que falle o que me sea participado y que resulte que no pueda recibir el premio. Porque solo puedo enviarlo a España. Así que, de todas maneras, al final, a lo mejor, sorteo un par de posiciones random aleatorias de vaca. Para si alguno, pues, me falla, pues, que haya un segundo ganador. Pues, se lleva el coffee mug. Y Roberto, ahí va tu pregunta. Una de las preguntas que he tenido estos días ha sido la de Roberto. No sé si ya puedo poner por aquí. ¿Sabéis? No, no. ¿Sabéis que es que las preguntas no me funcionan bien? ¿Podéis dejarme preguntas? De verdad. En los comentarios ahí. Porque me es más cómodo. Si me las ponéis en los comentarios, no sé si me escapan. Si me las dejáis en el interrogante, pues, mucho mejor. Pues, Roberto. Whisky más sobrevalorado. Yo sé que cada vez que me hacen esta pregunta y la respondo, me tiro piedras sobre mi tejado. Y todo whisky pierde más posibilidades de ser una cosa que me dé dinero. Tal cual os lo digo. Y la cosa está en que, para mí, a lo mejor, ya no es que pueda perder la opción de ganar dinero alguna vez con todo whisky. Y es que puedo poner seguidores, yo creo, directamente con estas, con estas opiniones. Pero bueno, ya sabéis que aquí venís sin filtros. Así que voy a hacerlo. Pero, un momento. Ya ves que yo aquí estoy manteniendo la tensión, ¿eh, Roberto? Vale, pues, lo voy a decir. Hola, Johnny Walker, Blue Label. Hola. ¿Por qué? Porque, en sí, no es un whisky malo, ¿vale? De hecho, yo considero que hay muy pocos whisky malos. Que hay whisky mejores, whisky peores, pero hay pocos whisky malos. Porque al final hay unas personas que están detrás de ellos, que trabajan y que intentan conseguir que eso nos llegue a nosotros. Entonces, yo creo que poca gente quiere hacer mal su trabajo. Y más un trabajo como es el del whisky, que sé que todos le ponen muchísimo amor. Si vas a Escocia, lo vas a ver. Escocia o cualquier destilería. Es que realmente lo vive muchísimo y lo valora muchísimo. Con lo cual, yo sé que realmente hay un trabajo detrás y hay mucho amor. Bien, si estás de acuerdo, Roberto. Pero, ¿qué me pasa a mí con Johnny Walker, Blue Label? Yo creo que a partir de Gold, Johnny Walker se pierde. Se pierde en el sentido de Red Label, Black Label, Double Black. Green Label es maravilloso. Reacción que hay a precio. Hola. Gracias. O sea, fantástico. Pero luego empiezan a subir y quieren ser premiums súper guays, súper maravillosos. Y cuando te encuentras con esas cosas, lo que pasa en realidad es que no llegan. Y venden una cosa que eso también está pasando ahora en Macallan. Y a mí me da mucha rabia porque yo soy muy amante del whisky. Island Green también está muy bien. Sí, porque juegan la línea de Green Label. Por eso funciona muy bien también. Que quieren ser como... Son estrategias de marketing al final. Es un tema aspiracional. Lo que ellos tienen que vender es que el que tiene una botella de Blue Label es alguien que tiene mucho poder adquisitivo y que es lujo y que no sé cuántos. Entonces, ¿qué pasa? Que el whisky no lo vale. No sé dónde estáis la mayoría, pero Blue Label cuesta 200 euros en España, más o menos. Lo puedes encontrar de ofertas. Puedes conseguirlo por 180, pero también lo he visto 240. O sea, eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero. Yo no me gasto tanto dinero en un whisky. Intento evitarlo. El presupuesto máximo en un whisky nunca pasa de 300 euros. Y botellas súper específicas que quiero guardar para un momento especial. Pero no... Yo no me gasto en un whisky normal. Yo creo que cuando te pasas de la línea de 120, 150 euros, cuidado. ¿Sabes? Mira, aquí alguien comentaba que son whisky más colores y por una especie especialista. A ver, ¿qué le pasa a Blue Label? Blue Label es un blend que tiene un whisky de 40 años. ¿Vale? Eso es tal cual. No te lo ponen. Mira, Ramírez dice que está a 130 en Amazon de oferta. Pues ahora. Porque viene el Prime Day. Y os pondré unas ofertas en el Prime Day para que vayáis. Pero a la que vayáis todos a comprar a tal, Amazon lo sube. Que Amazon tiene tendencia a hacer eso. Pues, tiene un whisky de 40 años. ¿Qué pasa? En vez de hacer un whisky de 40 años, cuesta dinero. Cuesta mucho dinero. Ahora Golden Man Fail ha sacado el whisky más antiguo. O sea, con un whisky de 80 años. ¡Hola! De más de 80 años. Pero es que eso es una locura. Eso tiene que costar dinero. Claro que tiene que costar dinero. No es como una ginebra que la destilas y a los tres días se la puedes vender. No. Eso tiene que estar en un almacén. Tiene que cuidarse. Tiene que controlarse. Las barricas son carísimas. Las de Bourbon aún son económicas. Pero una barrica de Jerez no te baja esos cientos euros. Entonces, todo eso repercute. En el whisky final. Con lo cual, si tú tienes un whisky de mezcla. Y le pones, aunque sea, tres gotas de un whisky de 40 años. Obviamente, eso va a tener un coste para ti. Y por eso ese whisky va a ser caro. Eso no quiere decir que ese whisky final, ese producto final, valga la pena. Creo que el whisky más caro que he probado rondaba los 10.000 euros. ¿Vale? La botella. No es que me haya gastado 10.000 euros la botella. Porque si no, no estaría viviendo el alquiler. Pero, sí que es verdad que, pues gracias a que llevo nueve años con el blog, tuve la oportunidad de probar cosas muy chulas. Y una de ellas, pues fue un whisky. Eso, perdón, nada de los 10.000 euros. O sea, nueve mil y pico. ¿Estaba bueno? Sí. ¿Si tuviera 10.000 euros, ¿pagaría esos 10.000 euros por esa botella? No. ¿Vale? La realidad es que el whisky estaba muy bueno, pero si pagas esos 10.000 euros es porque quieres fardar con los amigos, es porque quieres decir, he probado un whisky de 10.000 euros, básicamente. Que de hecho ni sabes, es porque quieres especular. O sea, tú compras esa botella para decir, mira, o tengo este dinero o porque sé que en tres años lo voy a sacar mucho más. No, 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 no te merece la pena gastarte ese dinero en una botella de whisky. Yo creo que no. Creo que realmente los whisky molan mucho a todos los precios. Y hay una parte que pagas de exclusividad, de edad, ¿no? De tiempo, de envejecimiento y que es normal. Y hay otra parte que pagas por eso, por aspiracional, por vender, que es mucho mejor que ninguno. Y dirán, que si puedes hacer tantas cosas con ese dinero. Mira, yo con esos 10.000 euros, yo no te monto un piso porque el bien vacinal es muy caro, ¿no? Pero tú no sabes lo que quieres hacer con ese dinero. Es que es muy loco. Es una lástima, yo creo, ponerlo ahí más en botellas que se van a guardar, que no se van a beber. Porque eso es lo que más pena me da después, que esos whisky no se van a beber. Y, joder, eso da mucha rabia. Bueno, Roberto, he respondido a tu pregunta y hemos estado de acuerdo. Con lo cual, sí, ese whisky para mí más sobrevalorado. Repito, no quiere decir que sea malo, simplemente quiere decir que cuesta más de lo que vale. Y porque además lo veo muchísimo, que a veces me escribéis, no todos, ¿vale? Lo que tiene el blog es que hay gente que es súper whiskyera, que ya es un montón de tiempo y ya es un montón. Y luego también hay gente que es como muy novata, que está aprendiendo. Entonces, les sirve como puerta de entrada. Entonces, también me viene y me dice, oye, ¿qué hace un regalo? Voy a comprar una botella de Blue Label. Bueno, pues, es que ya lo has decidido. Es que no me preguntes por qué es que ya lo has decidido. Porque si realmente quieres un opinión, te iré, compro otra cosa. Pero también yo entiendo que a la hora de quedar, si es un regalo, pues, como tiene esa visión de lujo, de algo exitoso, de algo caro, pues, como regalo queda mucho más bonito, ¿verdad? ¿Solteamos otra botella? Esto es divertido, ¿eh? Compro un Ibuki Japanisarro y un BAB17. Súper buena edición con ese precio. A ver. Estás mandando preguntas, ya las sigo viendo. Un Gleeman21, van a estar encantados. Hay tantos whiskies. ¿Qué puedes comprar con ese dinero? ¿De verdad? ¿De verdad? Sí, yo creo que te vas a... Mira, voy a continuar después de sortear esto en esa línea. Porque había una pregunta que me ha gustado mucho, que tiene que hacer la conversión, porque life happens. Preguntaba, ¿qué whiskies comprarías con 9000 pesos? Dos single malts y un blend. Y yo he hecho la conversión y son unos 80 euros. Entonces, hay que tener en cuenta que, claro, yo esto lo voy a decir con los precios que yo encuentro en España barra Europa. Que yo puedo comprar, que obviamente, a lo mejor digo whiskies, que a vosotros en Argentina es como... Pues, pues ni 9000 pesos ni 3000 pesos, que los precios aquí son con menos de distintos. En fin, que lo hablo. Que si no, se me va. Vamos a ver. ¿Qué pone ahí? Aquí. ¡La Gabuli 9! ¡Juego de tronos! ¡Juego de tronos! Tenemos 5 de estas, así que tranquilos. Vamos a ver quién es el siguiente. Por el momento, los que estáis entrando ahora que llegáis tarde... ¿Llegáis tarde? Eso me parece súper fiel. Quiero pensar que estáis cenando. Y que por eso llegáis tarde. Pero yo esperaba menos de vosotros. Hoy es el de los que cumple, entonces os esperaba un poquito más de amor. Pero os lo voy a perdonar. Llevamos ya una botella de Valentine's y una de Nika Coffee Malt. Y ahora vamos a por este Lagabuli 9 años, juega de tronos. Como siempre, estoy haciéndolo con commentpicker.com. Y, bueno, pues no podéis dejar de verte que me lo pierda. No me lo tengáis en cuenta. Vamos a ver. Está buscando, está buscando. Ay, Andrea, qué maja. Qué bonito. Lo mejor de todo es que me veis estos mensajes de feliz cumpleaños. Ay, desde Nashville. Y yo soy súper fan, súper fan. Porque aquí donde me veis... A mí me flipa el country, ¿vale? O sea, soy una loca de la música, pero me flipa el country. Entonces, decirme que estás en Nashville. Para mí es como sueño, lista, bucket list. Ahí quiero estar yo. Entonces, jo, qué guay. Qué bueno más tener unos whisky súper chulos a mano. Bueno, Elda Jordi. Pues Elda Jordi te llevas el Agabuli 9. Lo apunto, ¿vale? No me lo tenéis en cuenta, que voy parando para escribirlo. Porque es que si no, luego me va a costar la vida encontrarlo. Pero sí. Y nada. Te estás tomando la cerveza. Bueno, va. Pues tú, perdón. Te estás tomando la cerveza. Cuando va... Te tomo nota, ¿eh? O sea, cuando vaya a Nashville te voy a escribir. Y me voy a acordar de este momento, ¿eh? Mahorozko. Me voy a acordar de este momento. No me tiendes que yo con esas cosas soy súper... Bueno, eh... ¿Qué os he dicho que iba a hablar? Ah, sí, de las botellas de los 9.000 pesos. Vale. Entonces, va un poco en la misma línea, ¿no? Podría gastar ese dinero en invertirlo 80 euros en una botella de whisky así como súper guay, súper maravillosa. Oye, a Cádiz también, ¿eh? Cádiz... Mira. Mira, antes de que llegara la pandemia, yo tenía un viaje planeado más chulo. De verdad. De todo corazón. O sea, como medio año antes de la pandemia, yo me iba a ir a Jerez. Vale. Tenía todo planificado. Tenía el hotel. Tenía las bodegas, ¿vale? Iba a ir a Jerez. Iba a hacer ruta por los pueblos. Iba a irme a Cádiz, obviamente. Iba a visitar la zona y ver bien y disfrutar de la vida. Pero bueno, a todo esto, que como un mes antes... Me dijeron que mi perra estaba muy enferma, que tiene un cáncer, básicamente. Y dije, jo, ¿cómo voy a dejar a la perra aquí si se está a punto de morir? ¿Cómo la voy a dejar con una canguro si yo no puedo? Si es que yo no puedo ir así. Y bueno, mi perra está aquí ahora mismo. De eso hace, pues eso, año y medio, dos años. Dos años, dos años ya con el cáncer de la perra. O sea que iré. Iré tarde o temprano. Así que no se fáis por eso que estaré allí. ¿Qué está hablando de yo? Ah, sí, lo de los 9.000 pesos. Entonces, pues esos 80 euros. Hay tantas cosas que tengo. Si queréis inversión, os habéis equivocado de canal. Ya sabéis que a mí lo de invertir en whisky no es mi plan. Pero, entonces... En Puerta Santa María también. Si es que tengo que visitar la zona. Tengo que ir a dos sitios, de verdad. Que tengo unas ganas de que me dejen salir de aquí. Qué bueno. Que me despisto. Los 9.000 pesos. 80 euros. Si fuera Single Match, yo jugaría dos cosas. ¿Vale? Ay, muchas gracias. Es que muchas veces me ha gustado mucho que no me felicitáis. Porque os tengo cariño. Os sigo a todos. Y me hace mucha ilusión. Estoy diciendo que vaya memoria de tres que tengo para responder preguntas. Normal. Si me despistáis. Si es que no se puede. Bueno. Total. 80 euros. Single Match y Blend. Mi apuesta. Claro. Vuelvo a lo mismo. Voy a decir cosas que yo puedo comprar en España y Europa. Y seguramente no todo lo podréis comprar en Argentina o en Latinoamérica. Y me sabe súper mal. Pero bueno. Como veo que tenéis chanchullos de... Tú mandas uno a mi primo y ya me lo traerá a mi primo. Pues... Pues lo montamos. Pues mira. Dos whiskeys que me han flipado mucho este año. Son... Lo que está haciendo Bimber. La distillería de Bimber está en Londres. Yo la probé cuando todavía no tenían whisky. Es decir. Yo probé lo que tenían. Cuando tenían dos años y medio de envejecimiento. Y tal. Me mandaron unas mostritas. Y probé el New Make. Y probé los diferentes envejecimientos. Cuando probé los diferentes envejecimientos. Me gustó mucho el de Porto y el de Bourbon. Y... Luego... Eh... Pues... He tenido la suerte de que he podido probar uno de sus recientes lanzamientos. Pero no os penséis aquí chanchullos. Bueno, chanchullos como los vuestros. O sea, que yo tengo a Jason que vive en Escocia. Y que es súper fan de estas cosas. Y entonces Jason me mandó una botellita así para que lo probara. No me dijo lo que era. Yo lo probé y dije. Oh Dios mío. Esto está súper bueno. Y era bíblico. Así que... Bueno. Pues ahí tenéis uno. Que yo me gastaría. Y otro de la misma línea. Que me pasó exactamente lo mismo. Fue... Nagnin. Nagnin es una destilería muy jovencita. Que está haciendo un whisky orgánico. Y... Me flipa. Me flipa. Porque para el joven que es súper complejo. Tiene un montón de matices. Y es muy guay. Entonces, si fuéramos a un single mal en plan establecido. O más fácil de encontrar. Yo aprovecharía. Antes de que las cosas cambien. Que ya sé que sois unos flipaos. Y estáis todos asustados con este cambio que ha hecho Rachel. Rachel Berry. Yo soy súper fan de esta mujer. Entonces yo la llamo Rachel. Pero que es como mi ídola. Entonces, pues... Glendronach Revival. ¿Vale? El Glendronach de 15 años Revival. Que está sobre los 60 euros. 65. Espectacular. Waterford es diferente. Prueba Nagnin. Si tenéis que escoger entre los dos. A mí me gustó más Nagnin. Pero bueno. De Waterford sí que me ha gustado mucho el Newmake. Me ha gustado mucho lo que han hecho con el Newmake. Quiero ver lo que van a hacer más adelante. Entonces estamos ahí. Y en Glend. Pues volveríamos un poco a la pregunta anterior. Sobre valorado, infravalorado. Pues por ese precio. Te vas a un Green Label. Que es un Blended Mal. Pero sigue siendo un blend. Para hacerles una mezcla. Entonces. Ahí lo he colado. No os habéis dado cuenta. O si no. El Compass Box Asila. No sé si os llega allí. Pero también me fliparía bastante. Con el signo. Creo que también está eso. 60 euros. Es que 80 euros es un número complicado. Para gastar en un whisky. Y a lo mejor. Esa diferencia. De pesos a euros. De que vosotros os cuesta eso más. Esos 20 euros que a mí. Me dicen. Que ahora he encontrado un whisky por ese precio. Pues a lo mejor sí que. Sí que os pasa en Argentina. Así que a lo mejor puede ser eso. ¿Queréis otra botella? Porque llevo tres. Son las 10 y media. Esto no va a acabar nunca. Y. Nos faltan 11. A ver. Que habéis venido por esto. Yo lo sé. No habéis venido por mí. Habéis venido por esto. Pero bueno. Si lo hacemos así. Así por lo menos siento que estoy interactuando con vosotros. Que lo que no me gusta de esto. Es que no os veo las caras. Y no. No puedo. Os voy leyendo. Pero no puedo ver cómo reaccionáis. Si habéis oído eso. Es mi perra. ¿Vale? Si de vez en cuando en directo. Oís que alguien hace. Eso es mi perra. Pero no os preocupéis. Que está bien. Que la quimio funciona. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Esto está al revés? A ver si no lo veo. Glenn Libet. 12 años. Vamos a ver. Glenn Libet. 12 años. Iré a Nashville. Claro. Temprano iré a Nashville. Iré al Bluebird. Y. Vale. Lo voy a flipar. Es que lo voy a flipar. Es que de verdad. Es que. Que me gusta mucho. De verdad. Friki. Aquí. De. Del mundo. En. Bueno. Es que no voy a entrar ahí. Porque entonces. Tendré que cambiar de canal. De. Todo whisky. A. Todo something. Todo something. No sé. Vamos a ver. He dicho. Glenn Libet 12. Vamos a ver. Start. Está buscando. Está buscando. Está buscando. A bailar country. No tanto por bailar. Pero es que. Joder. Las guitarras. El pancho. Me gusta mucho el bluegrass. También. Había un programa. Bueno. Hay un programa. Que me gusta mucho. Hace tiempo que no lo escucho. Porque. Este año es un poco caótico. Pero que es en. En radio 3. En. Que lo hacen. Los sábados. Los domingos. Lo llaman la radio con botas. Que es de country. Y bluegrass. Y os lo recomiendo. Muchísimo. Porque aprendes un montón. Y hay un festival de country en España. Súper chulo. Que está también en mi lista de sitios para ir. Y yo. Hola. ¿Por qué? Pues existe. Y eso. Bueno. Os ponemos el sombrero. Sí. Que bueno. Se lo pone. S. López Cuevas. Glenn Libet 12. S. López Cuevas. Me gustaría poder decirte. Sandra. ¿Qué es Sandra? Que eres una chica. Pero bueno. Como. Como no me lo dice aquí. Pues. Os lo dejo así. Vale. Entonces. S. López. Cuevas. 40. Vale. Si estás buscando. Dicen. Es una chica. Así es. López Cuevas 40. Vale. Felicidades. Qué guay. ¿Queréis que haga otro? Sí. Como vamos equilibrando un poco. Pero es que si no. Me sale mal. Que no vamos a acabar nunca. Y tiene que ver ahí. El dato de las vengan. Es que seguro. Es que seguro. Es que de verdad. Os habéis preguntado. Si me vertiría un whisky. Mientras. Pues sacando otro. Pues os lo digo. No. No. Sí. A ver. Esta es la eterna. Bueno. Mientras luego. Es el eterno dilema. Porque al final. Al final. Yo creo que el whisky está para beberlo. Entonces. No me gusta. Especular. Con el whisky. Sí que tengo botellas. Que tengo guardadas. Pues con alimentos especiales. Bueno. A lo mejor alguna botella. Que he tenido dos. Y la guardo. Mira más adelante. Porque al final. Todo. De todo esto. Me va a servir de algo. ¿No? Pero. No con la idea. De volverme loca. O sea. Si. Podría como. Como decir. Diversificar. ¿Sabes? Por ejemplo. Ahora también. Invertir en barricas. ¿No? La idea es diversificar. Y tener esa opción. Sí. Pero no quiero especular. Entonces. Normalmente cuando se la invertir en whisky. Se habla de especular. Y eso no me gusta. Tomatín 15. Moscatel. Sí. Lo tienes en el blog. Lo tienes en el blog. Porque me lo mandaron. Y me flipan muchas barricas de Moscatel. Así que. Ahí lo dejo. Vamos a ver. Cuál ha salido. A ver. Es un lagabulin. ¿Verdad? Sí. Lagabulin 9. A ver. La colección está a Juego de Tronos. Tiene sus pros y sus contras. A mí que le pongan a Ana Iris un Cardo Wall Reserve es por qué. Y de hecho. Creo que hasta me lo ha contado. Pero cuando inauguré la tienda de Johnny Walker en Madrid. Yo le dije a la directora de Diaz de España en aquel momento. De que por qué habían hecho esta desgracia. O sea. Para que veáis que el sin filtro es con vosotros y con todo el mundo. Le dije. Pero ¿por qué? Sigar Barcelona. Te llevas en Lagabulin 9. Congratulations. And celebration. Estoy muy feliz. Se nota. ¿Verdad? Estoy feliz. Es que cumplimos 9 años. Joder. Entonces como que mola. Sí. Con el plan solo. ¿Qué os estaba contando yo? Cuando me pasan estas cosas. De verdad. Frenadme. Porque esto me pasa bien. Ay. A ver. ¿Qué hago? Si tengo una pregunta de las que habéis hecho antes. Es que os estaba contando algo y se me ha ido. Y entonces ya está. Ya está. Es cuando pierdo toda la credibilidad del mundo. Porque me despistáis. A ver. Pregunta de la de Roberto ya hemos hecho. Y la de los 9.000 pesos también. Aquí Salva. Que también estaba por aquí. No sé si había ido ya a dormir. Ah no. Mira Salva. Estás aquí. Hola Salva. Grandes debates hemos tenido tú y yo. No te caigas ninguna. Así nos va. Así nos va. Salva. Que ahí lo tenéis. Que eso me ayudamos de mucho bosque. Me preguntaba si me estaba tomando gelba fresquito. Como me habéis llegado tarde Salva. No te has enterado. Estoy tomando un Kilkerran. ¿Me gustaría un Highbar fresquito? Pues a lo mejor hubiera hecho. Pero me decían un whisky para celebrarlo. Como tengo el ventilador dándome en la cara. Pues me da igual. Y estoy tomando un Kilkerran. ¿Vale? Me parece muy feo que me preguntéis por el Valdeespino. ¿Vale? Porque el Valdeespino está en mi lista. Está en mi lista. ¿Vale? Lo tengo en la lista de whisky que quiero comprar. Pero again. Tengo tendencia a acabar comprando cosas para que me pedís vosotros en general. Más que whisky que me apetecería probar. Por varias cosas en general. Porque al final comprar whisky que vosotros queréis saber mi opinión. Creo que es importante. Gracias a vosotros que soy vosotros que me leéis y me seguís. Pues puedo decir que probamos que es 1000 euros. Gracias a vosotros he conocido a Masters Distillers. He vivido experiencias súper chulas. Entonces de alguna manera lo que yo publico en el blog también se debe a todos vosotros. Entonces no me parece justo tampoco gastarse dinero en caprichitos. Yo siempre se lo pongo en la carta de los reyes. Poca broma. Yo en la carta de los reyes pido whisky. Y cuando llega mi cumpleaños pido whisky. ¿Qué pasa? Me miran mal. Me miran mal y dicen, Emma, a ver, pero que si no te caen botellas en casa. Y yo, ya, pero, claro, yo no voy a gastar ese dinero porque es para el blog. Y esto lo quiero como capricho. Y bueno, así me va. ¿Podría ser alguna mención a Dick? Pues he hablado muchísimo de Dick. Soy una de sus mayores defensoras. Bueno, de hecho, os lo he puesto en un artículo que he publicado en el blog hoy sobre un poco... Que han sido estos 9 años, ¿no? Pero en el último número de Whisky Magazine, que es una red internacional sobre whisky, de bastante prestigio. Hay un especial, hay un reportaje sobre Whisky Español. Y estoy muy ilusionada por ese reportaje. Era un reportaje que quería escribir yo. Por circunstancias de la vida, no ha podido ser. Entonces lo ha escrito mi amigo Felipe. Que lo ha escrito mil veces mejor de lo que yo hubiera podido hacer. O sea, yo quería hacerlo en vez de Felipe por cuestión de que me mola meterme en esas cosas y en esas historias. Y, hijo, pues quería meterme más en la historia aún. Pero por circunstancias de la vida no ha podido ser, lo ha hecho Felipe. Y, bueno, pues ha hecho un reportaje bastante chulo. Y salgo yo en ese reportaje también. Precisamente por defender o por promocionar el Whisky Español fuera de nuestras fronteras. Y remarcar que hay más cosas aparte de Dick. Dejando a un lado que yo siempre digo en España, que Dick está muy infravalorado. No me preguntéis por Doble Roble. Doble Roble me parece una decepción enorme. Y Salva, que justo comentaba, lo tenéis comentando por ahí, lo sabe. Lo sabe porque él sí que le ve el sentido. Yo sigo pensando que es un despropósito. Dick está haciendo cosas muy chulas y Doble Roble. He sido como, ¿por qué? Pero los 8 o 10 años, el 12 me maravilla. Pasa que no lo vais a encontrar ya porque está súper agotado. El 15 no está mal. O sea... Y cuando hablo con mis amigos, acordáis de estos argumentos y todo lo que... Ay, mira, pues gracias. Gracias. Qué bonita, es que me gusta que os guste. Es joven, es guay. ¿Cuántas botellas tengo ahora? No lo sé. Sé que está muy feo decir eso, ¿verdad? No lo sé. No sé cuántas botellas tengo. La verdad es esa. No lo sé. Tienes que tener en cuenta muchas cosas. Botellas abiertas no las suelo contabilizar. Suelen haber rondado siempre 6 o 7 que van bajando. Pero luego hay botellas abiertas que están así. Y esas no las contabilizo ni como abiertas ni como sacadas. Intento tener un Excel infernal de... Bueno, infernal tampoco porque son tantas, ¿no? Pero de botellas. Me ha llegado una botella nueva. La pongo en el Excel. ¿Qué pasa después? Después viene un amigo o viene un primo. Y luego hay una botella que... Oye, Emma, ¿qué tienes? Ya no, yo vengo, yo tengo una botella de whisky. Y... Pues eso. Despierto. De hecho, me ha pasado. Tengo varios armarios con botellas de whisky. En los que me caen más botellas de whisky. Entonces es bastante festival. Porque... Porque a veces tengo casas sueltas por casa con botellas de whisky. Y... Y bueno, porque ahora tengo trabajo en casa. Pero cuando trabajaba en la oficina era un festival. Pues me llegué a la oficina. Y tal cual me llegaban. Mis compañeros cogían y me decían... Desaparecí de mi mesa. Y ya iba a ir a otra oficina buscando... Buscando el whisky. Como una loca. Salva, toma nota. Dame fecha. Si quieres otro directo juntos, lo hacemos cuando quieras. Ya lo sabes. Entonces... Pues tengo muchas botellas. Sí. Tengo muchas botellas. Pero no os preocupéis tampoco. Esas botellas son para beber. Son para compartir con vosotros. Bueno, pues para hacer esos tres como hoy. ¿Hacemos otra? De verdad, vamos muy mal de tiempo. A ver, Benja, ¿cuál es la botella de whisky o abuel y col? Y te has quedado a medias. Te has quedado a medias. No me llegue el resto de la pregunta. Bueno, mientras la vas dejando, voy... Voy abriendo aquí los papelitos. Me han quedado monos, así todos desechos. La Gabuli 9. No es que seamos superfas de la Gabuli. Específicamente lo estoy haciendo promo. Es que tenemos cinco botellas. Entonces, fantástico. ¡Fantástico! ¡Tarapaparapara! ¡Fantástico! Esta canción no anuncia estrella, ¿no? Si hay alerofob lesbio. Bueno, no sé. Le doy, ¿eh? La Gabuli 9. Allá va. ¡Un buen ápat! ¡Un buen ápat! ¡Enhorabona! ¿Te importas, no? ¡Polle de whisky! ¡Qué guay! Pues mira, otro. Bueno, lo he dicho en catalán porque... Buena pat es en catalán, entonces entiendo que la delusión también, ¿no? La botella de whisky licor más exclusiva que tengo. más exclusiva, difícil de valorar, porque tengo algunas muy chulas, por ejemplo, tengo iLive's, tengo Macallan 2, he dicho el número 2. Para mí es uno de los mejores Macallans que he probado en mi vida, he tenido una botella, ¿sabes? Se ha botella más años, ronda de los 70 euros, creo que hasta los 500, entonces el día que la abra va a ser un festival, porque será como, en más, estás tirando un montón de dinero por tu garganta. Y es, pero, he aprobado la pena. Bueno, luego tengo alguna más chula también, tengo por ahí un Jack Dalton de 15 aniversario, un Forroso de 125 aniversario también, o sea, como muy específicas. Tengo el primer Jameson Ballstreet, 18 años, que se sacó, que pues, preciosísima la botella, vino en una caja con un toque, un motor, súper... Y la más cara, dice Benja, bueno, es que un poco es en esa línea, o sea, hasta, yo creo que la más cara de ser la Macallan, pero porque es Macallan y se especula. La que me ha costado más cara, o sea, la que cuando, precio de salida, fue que este año me regalé por mi cumpleaños un Lagavulin, hay un Lagavulin, un Lafroy de 25 años. No sé, autorregalo de cumpleaños, como nadie me regala un whisky por mi cumpleaños, pues, me autorregalé. Y esas son, pues, en realidad son 300 euros, hasta la botella, ¿no? Ya sabéis que yo no gasto mucho más que eso, o sea, que... Más o menos. Entonces, por Telen, lo probé el otro día, probé los de 30 años, que son... Pero bueno, es que me voy por las ramas, me voy por las ramas, me estoy dejando de ir preguntas. Tengo una pregunta más por aquí. Hay que preguntar por el... Voy a ir súper rápido, porque es que si no se me peta. Por el whisky argentino. No he probado whisky argentino, lo he dicho 100.000 veces, por favor, conseguidme whisky argentino. Yo aquí no lo encuentro, y yo sé que igual que los chanchullos tenéis para que os envíen botellas, cuando vengáis a ver la familia, podéis traer uno y ya nos apañamos para verla. O sea, no pasa nada. Pero, oye, que paso estamos, ¿no? Que esto sería un menú de gracia. Voy a ir rápido con estas preguntas, porque así las voy matando. ¿Qué más? Había, bueno, Benjamín, que acabo de preguntar también, preguntaba que... ¿Cómo me gustaba el whisky al principio? Y mi idea es picártelo súper completo, pero es que estoy viendo que se me está yendo el tiempo. Y me vais a matar todos. Y hay más preguntas. Pero bueno, yo creo que poco a poco es... Mi proceso fue aprender poco a poco. Realmente fue ir probando. Un día probó esto, un día probó esto, otro. Solo, con hielo, en cóctel. Me encantan los cócteles. Entonces, ir probando, ir para dónde vas. Porque al final me preguntáis mucho. Oye, ¿con qué whisky se recomiendas para empezar? Y os acabaré teniendo el vídeo o el artículo, porque me lo pedís muchísimo. Pero siempre digo que depende mucho, mucho de vosotros. De lo que bebéis normalmente, de lo que os gusta. Obviamente, por ejemplo, si vienes del ron, a lo mejor no te voy a poner un nómado. Porque de hecho, por ejemplo, yo soy de la Freud, lo he probado. Cuando hago catas en directo con personas. Y son novatos y les pongo la Freud al final. Y se crean como, ¿qué demonios es esto? Entonces hay gente que le flipa. Y hay gente que dice, what the fuck? ¿Por qué? ¿Qué asco? ¿Por qué me has dado esto para acabar con lo cualquiera? Pero son novatos. Son gente que no sabe. Y ese mismo whisky, esas impresiones tan distintas, ¿no? Al final, depende mucho de cada uno. Entonces, daros especificaciones es difícil. Como me dicen, no, es que a mí no me gusta whisky. No, 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 perdona. No es que no te guste whisky. Es que no has encontrado el whisky que te gusta. Es diferente el concepto. A mí me lo parece al menos. Seguimos. Van bajando estas, ¿eh? Todo el directo va a seguir viendo el dedo de Emma. ¿Qué tal? ¿Eh? A ver. ¡Chivas Mizunara! Vamos a ver. Se lo preparo aquí. Chivas Mizunara. A mí me parece un súper blend para entender lo que es la barrica de Mizunara. Creo que si quieres entender por qué funciona así en Japón, que no te va a ser el whisky y es bebedor de chivas, es una súper buena elección. Más económica. O sea, al final la barrica de Mizunara es muy cara y entonces pues mola mucho esto. No sé si os lo he explicado. Cuando visité Estrazaila, Estrazaila es la vestilería corazón de Chivas. Chivas es un blend. Por cierto, que os estoy hablando y que se le lleva V. Hartig. ¿Dónde lo tengo aquí? ¿De Chivas Mizunara? Aquí, perdón. V. Hartig. Pues cuando vi esto, voy a la vestilería de Estrazaila, que está en Spaceite, que es de corazón. Es una vestilería súper buena. Pues con sus pagodas, la foto es súper bonita, son súper majos, la visita es cortita, pero es una que es muy accesible. Porque está un poco, no está cerca de Edimburgo, o sea que hay que salir de Edimburgo. Pero si vas a la zona de Spaceite, es muy accesible porque está en un pueblo bastante cómoda. Se puede ir a pie o desde las estaciones de tren. Y cuando fuimos a... todavía no había salido. Esa es la mejor de todo. Todavía no había salido Chivas Mizunara en Europa. Chivas Mizunara solo existía en Japón. Y cuando estuve en Estrazaila, estábamos con un señor mayor que nos está haciendo la ruta. Majísimo, o sea, más majo que las pesetas, de verdad. O sea, era. Era un encanto. Y llegamos al almacén y de repente le llamamos a las barricas y yo de la barrica de Mizunara. Y le hago a Angele. Mira, mira, barricas de Mizunara. Yo en plan súper fan de... ¡Wow! Estoy viendo una barrica de Mizunara. Estás viendo una barrica de Mizunara. O sea, eso es como si estuvieras viendo otra barrica. O sea que realmente... Tampoco va a cambiar mucho de verla o no verla. No iba a tratarla, ¿no? Pero está como guala, guala, mira, barricas de Mizunara. Era súper... Era más chiquitita. Es que era muy coca. Pero bueno. Así que yo como súper freaky fan. En plan... ¡Wow, wow, wow! ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! Y el... Y el hombre este me mira. Y me dice... Tú sabes cosas. Y yo... Bueno, sí, no sé. Tal. Entonces... Pues bueno. Esa es la historia de tener visitas. Estudia de Estrazaila. ¿Qué más? ¿Qué queréis que haga? Os hago preguntas de aquí. Que veo que hay unas cuantas. Bueno, sí, vale, va. Mientras acabo la última de... Que tenía aquí apuntada así como guarda para el día de hoy. Que es la de Chema. Si estás ahí, Chema... Manifiestate. Chema me preguntaba sueños o siguientes retos en el mundo del vestido. Esta es difícil. ¿Vale? Porque este año he cumplido sueños que no sabía que tenía. Y esa es una muy, muy... Es una cosa muy complicada de superar. ¿Sabes? Yo no sabía que quería ser un icono of wisdom. Bueno, porque eso era una cosa que no estaba. O sea, es que no estaba en mi planteamiento. Yo me acuerdo cuando me lo dieron. Es que fue muy bueno. O sea, estaba yo trabajando. Y habían hecho los premios como antes. Habían hecho en streaming. Y estaba trabajando y tenía mucho lío. Entonces, pues es que se ve una hora más tarde o dos horas más tarde. Pero, bueno, lo miro de vez en cuando. Pues, por favor, hay gente que yo admiro que estén sus premios. Y me gusta ver también qué piensan. Y porque al final también yo había catado whisky ahí. Entonces, World Whisky Awards. Y son destilerías. Y los premios van bastante juntos. Entonces, por eso. Y me lo puse como una hora más tarde. ¿Sabes? En plan... O dos horas más tarde. Como en plan como... Como que se pone un podcast o la radio no de fondo. Y yo le digo, el próximo tal. Y luego otro. Y eso me lo acabo de poner. Pero literalmente me lo acabo de poner. Y Manu y Turregui. Y Manu de Residence. Me envía un mensaje de WhatsApp. Y me dice. Felicidades. Y yo digo. Manu, ¿por qué? ¿Sabes? Y... Y Manu me dice. Pues, highly recommend the communicator. Y yo. ¿What? Y entonces... La ansia viva de mí se apodera. Hola y todo. Se apodera. Y empiezo a... A cortar en YouTube. A hacer click. A ver hasta dónde sale. Y entonces, pues, me encuentro... Pues, los... 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 Y de repente veo... Y de repente veo... Y veo a Manu. Y yo. ¿What? Pero bueno, que estás nominada. Y dice. Emma, pero que tú has ganado. Y yo. Pero, 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 pero... ¿Cómo? Y yo he llegado todo ahí. Y al final, cuando llegué, eh... Fue como... Hola. Primero estaba nominada con gente que, pues... Que admira muchísimo. Estaba Steve. Estaba Billy. Que es quien ganó. Billy es el encargado de comunicación de whisky. Exchange de marketing. Billy es... Es... Es un monstruo. En la industria. ¿Vas? No solo porque es un monstruo. Sino porque... Es que es muy majo. De verdad. Os lo digo. Una de las cosas que me ha aportado esto, las nuevas aventuras, es de conocer a gente a la que admiro. Y yo a Billy ya le admiraba. Y cuando lo conocí en persona, de verdad, es que no se puede ser más encantador. A mí, una cosa que me gusta muchísimo de este mundo es la amabilidad y la acogida. Siempre digo que los escoceses son muy amables, son muy acogedores. Y la industria de whisky, en general, yo creo que vuelve de esa amabilidad escocesa y todos la utilizan tan bien. Entonces, pues, todos son muy amables, todos son muy acogedores. Pero es que, de verdad, yo me acuerdo la primera vez que viajé a Irlanda y conocí a Matt, de Whisky for Everyone. Para mí, Matt era y es un referente. O sea, su blog, el que escribe con su mujer Karen, fue inspiración para que naciera todo whisky. Su manera de explicar las cosas es un referente y un ídolo. Y yo llegué a Irlanda súper inocente, en plan, todavía no me creo que estoy aquí, hola. Os podéis imaginar también un poco el escenario. Era un viaje de prensa, era de estilería en Middleton, en Cork. Y entonces, tampoco hay muchos hoteles, entonces llegas y llegas al aeropuerto y te ponen un hotel cinco estrellas. Entonces, hay que añadir también las circunstancias en las que sucede esto. Mi primer viaje a Irlanda fue justo después de que en Cataluña se liara bastante parda en octubre. Y estaban, bueno, las cosas cortadas, tuvieron que cambiarme los vuelos de avión como horas antes. Porque se habían cancelado mis vuelos y no podía viajar a Irlanda. Bueno, os podéis imaginar, yo estaba ahí diciendo, es que no voy a poder viajar a Irlanda. Es que me han invitado a Irlanda y no voy a poder viajar a Irlanda y que yo quiero estar ahí. Fue todo un... Fue una circunstancia bastante interesante. Como, yo no sé, tenía un vuelo como a las once de la mañana. Y me pusieron un vuelo a las cinco de la mañana para que pudiera volar, porque si no, no podía ir a estilvía. Fue un festival, de verdad. Y yo llegué allí, pues, un poco en la emoción del primer viaje en haber logrado llegar hasta allí. Porque fue un poco una odisea, porque aquí las cosas estaban muy calderadas. Tal, llevo, me meten en un hotel de cinco estrellas, donde mi habitación era prácticamente más grande que mi piso. Y yo le dije, hola, ¿qué es esto? Yo, yo vivo en Barcelona en alquiler, o sea, hola. Y luego, pues, llevo la cena, ¿no? Y aquel día es que se me cumplieron tantos sueños. Yo siempre había querido catar whisky en un almacén, pero catarlo bien. O sea, hacerme a cata. No en plan, ya se ha abierto la barrica, que también lo he hecho. Y me gusta un montón. Pero quería, en plan, es que era súper chulo. Y lo hice. Y tal, entonces, todo era maravilloso, no sé. Entonces, justo llegan a la mesa para cena y me sientan al lado de Matt. Pues como, me estás tomando el pelo. O sea, este es Matt. O sea, este es un tío que yo admiro. Hola, ¿qué está pasando? Y te piensas, buah, pues este tío sabe un montón. Este tío va a ser como... Porque los hay, ¿eh? También hay nombres más dentro de la industria. Hay gente que es como más... Pero bueno, eso es lo que me aguanto en todas partes. Y me presento, tal, y hablo con Matt. Y Matt me estuvo acompañando toda la noche. Pero ya no acompañándose, o sea, me dijo, Venema, vamos a hacer esto. Y me llevó, pues, a crear un programa de las ricas. Y claro, yo soy... Lo que no se parece, en el fondo, es un poli. Y mira, entonces, pues yo veo como... Ay, sí, perdón, me acerco, no sé qué, tal. Y estas cosas sí, pero como súper discreto. Y Matt me coge y me dice, no, no, vamos, vamos. Y me lleva a hablar con Billy Layton, que es el Master Blender de Middleton. Y yo flipo, ¿sabes? Entonces estoy hablando con Matt, con Billy Layton, y probando whiskeys de barrica. Unas barricas maravillosas. Un whisky en rejeción maravillosa de Manfanilla, que... Espectacularísimo. Entonces, wow. Todo esto me voy a decir, hola, Chema, me he ido por los perros de húmeda. Bienvenidos al show de Emma, no se aclara de lo que te os está contando, ¿no? Pues eso ya fue una experiencia muy grande y muy chula. Y así, pues he tenido, he tenido varias. Y siempre es como, guala, ¿y esto por qué? Entonces, me dieron la nominación esta, y está, pues con gente, eso, pues que yo admiro y que me fascinan. Y pues, wow. Y luego, pues viene esto. Salgo a mencionar a Whisky Magazine. Es que no os lo compartí todavía, pero cuando digo que salgo a mencionar a Whisky Magazine, es que hasta me pidieron las fotos. Es como... Si yo no soy nadie. ¿Sabes? Yo soy una tía que tiene un bloque en España, que no entendéis porque está en castellano, y vosotros habláis inglés, y esos ingleses lo tienen como bastante de comido. Yo no soy nadie doctor, ¿sabes? Tiene como un poco de un anuncio del atún de calvo, que dice, no soy nadie doctor. Es que yo me gustaría ser calvo, ¿no? Pues eso. Y entonces, me pasan estas cosas que yo no sabía que quería, y me suceden. Y... Bueno. Siguiente paso, siguientes sueños. Sí que hay cosas que me gustaría mucho más adelante. Me gustaría formar parte de los Kuiperos de Kuwait, pero porque me parece que además es un sitio fantástico para conectar con gente de la industria que me puede aportar tanto conocimiento, que solo por eso ya merece la pena, ¿no? Hacer un whisky, colaborar con un whisky y crear algo, pues puede ser que además existan los libros y que pueda salir. Entonces... La verdad, un poco... Yo creé el blog sin esperar nada a cambio. Entonces, todo lo que está viviendo es bienvenido. Y vendrán cosas que no esperaba. Y pues, adelante. Y vendrán cosas que me gustarán más o me gustarán menos. Bueno, yo sigo aprendiendo, sigo evolucionando y yo creo que es lo importante. Y voy a sortear un whisky porque os estoy poniendo aquí... Os estoy metiendo una chapa. Que de verdad, ¿eh? Que de verdad. Pero paradme. Paradme, por favor. Paradme. A ver, ¿qué más hay? ¡Otro lagabulin 9! ¡Ay, qué bonitos que son. Es que son muy majos, ¿eh? A ver. Lagabulin 9 para... Tucu, 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 tucu. Espero no repetir a nadie, ¿eh? O sea, si repetimos a alguien, avisadme. Rencerámica. Pues rencerámica, oye. Solo nos queda un lagabulin, ¿eh? Os recuerdo, nos queda. La botella de Fiu con dos vasos, ¿vale? Que mola majo. Luego tenéis... Los dos Nika Grange. Hola, ¿no han salido? Bueno, no les he faltado mucho. ¿Qué más? Un lagabulin, un Nika Malt y la de Nomad. O sea que... Para delante, ¿no? Saca dos. Vale, voy a sacar otro. Otro día hacemos otra pregunta. Que las veo ahí... ¿No os pasa a vosotros? Bueno, esos tipos de personas. Las que les gusta tener el correo con correos por leer. Y las notificaciones en rojo. Y las que no lo soportan. Yo soy de las que no lo soportan. Entonces, estoy viendo ahí los pivotitos así rojos diciéndome... Emma, tienes mensajes que leer. Tienes mensajes que leer. Y no puedo. No puedo. En fin. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah! ¡Ah! Que es en trapa de cartón, ¿eh? Ya lo veis. Minika Grain. Minika Grain. Digo Minika Grain porque a mí este es un whisky que me flipa. Y creo que es un whisky infravalorado. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Y así ya cuando acabe a sortear este, pues os abro otra pregunta de por aquí. Que es que si no me sale súper mal. Que me estoy diciendo cosas y me las pierdo. ¡Yema! ¡Yema! Yema es el segundo que tiene whisky que se lleva conmigo, ¿eh? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Pues, felicidades, Yema. Yema se llevó el Len Moranchi. Tiene suerte, ¿eh? A ver, ¿qué más? Vamos a ver esas preguntas que tenéis por ahí. Que no me vais a odiar. Si no. ¿Crees que Camelton volverá a ser la whiskópolis que un día fue? Bueno, menos más destilerías abrirán. Creo que no somos conscientes de que ha habido un boom de destilerías. Y todas las que suben tienen que bajar. Es decir, si por mí fuera, que haya whisky para todos y que haya mucho más whisky de que pongamos a llover. Pero la realidad es la que es y no se puede comprar tanto whisky. No se está consumiendo tanto whisky. Entonces, el whisky, eso que yo decía antes, tiene un coste de ejercer, tiene un coste de cuidar. Y se han nacido muchas destilerías y no todas se lo lograrán. Entonces, ¿Campelton volverá a ser la whiskópolis? No. No creo. También ha cambiado muchísimo la forma en la que se destila y los conceptos en sí. Hay que tener en cuenta, antes las destilerías se concentraban, entre otras cosas, por un motivo muy sencillo. Porque se ayudaban unas a otras. Al final, igual que ibas a una calle en una ciudad y estaban todos los artesanos del mismo gremio. O las industrias, al final, por ejemplo, en Barcelona está SEAT y alrededor de SEAT están 50.000 empresas que lo que hacen es proveer servicios a SEAT. Se montan estos consorcios, estas agrupaciones, porque hay una simbiosis y se ayudan los unos a los otros. Entonces, eso es lo que daba lugar a que también se juntaran muchas destilerías, por ejemplo, en Spaceite o en Camelton. Dejando aparte, pues, que viene de otra época en la que los transportes eran un poco más complicados de lo que tenemos aún. Hoy en día hay teletrabajo a internet. Hoy en día los chicos de Buzz Moonshiners pueden hacer un whisky con whiskies de Isla. Entonces, ¿habrá alguna destilería más en Candletown? Puede ser, pero no vais a encontrar ese overbooking que había. Es que incluso en Isla que han nacido un par de destilerías que están construyendo, no da para más tampoco la isla, ¿no? Y no va a merecer la pena tampoco. Porque tenemos el whisky que necesitamos también, de alguna manera. Entonces, ¿sería un sueño bonito? Sí. Pero yo creo que también es bonito ver dónde nacerán esas destilerías. ¿Sabes? Por ejemplo, a mí me gustaba mucho el concepto que venían los de Rasay. Bueno, han abierto Rasay, que también está súper guay. De borders. De montar una destilería justo en el borde. ¿Por qué no podemos montar una destilería en las grandes ciudades? Como se hacía antaño. Es que hay muchas opciones. Y yo creo que vamos a explorar este tipo de cosas, ¿no? De más medio de destilería, pero a lo mejor mucho más accesible. O en sitios mucho más aleatorios para nosotros. Pero que permitan cambios diferentes en el clima, en las temperaturas. O cosas extrañas que favorezcan una destilación específica o en un aquecimiento. Pero es una buena pregunta, ¿eh? Yo os aviso. Estos chiquillos en español tienen un podcast que lo acaban de lanzar. Que lo escuché el otro día. Que estaba muy bien. Así que si lo queréis escuchar, pues para adelante. Ahí te dice, ¿las grandes ciudades por logística? Yo creo que sí. Yo creo que las grandes ciudades, justo en las afuera. Es un poco lo que ha hecho Bimber, ¿no? Sea un buen sitio para esas cosas. Veremos hacia dónde nos llevan. Y qué producen, ¿no? Mientras me sirva otro whisky, también podemos como... Sortear otra botella. Nos quedan... Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, entonces... Cinco nos quedan. A veces me he saltado en aleatorio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A lo mejor me ha quedado una pestaña en el ordenador. Pero bueno, como es que no me lo tenéis en cuenta... Vamos a ver. Mira, Ruggie que ha llegado. Hola, Ruggie, Gumer. Le llamo Gumer, pero con todo el amor. Ahora me la ha estado liando, pero bueno. A ver. Chiqui, 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 chiqui. Nika Malt. A ver, ¿cuántos habéis... Creo que la mayoría habéis participado por los japos. Pero bueno. A ver. A ver si hay suerte. Si se repite lo cambio, eh. Lo prometo. Benja, ¿sigues por aquí? Se habrá ido... Se habrá ido a dormir. Ha dicho, estoy hasta las narices. Benja se lleva el Nikamal. Qué ilusión. Hace mucha ilusión cuando además estáis aquí. Porque es como... Pues es divertido, ¿no? Teneros aquí cuando ganéis un premio. ¿Queréis otra botella? Pues enhorabuena, Benja. Felicidades. Te has llevado el Nikamal. Qué bien. Que lo disfrutes. Vamos a ver, vamos a ver. Chema está ahí esperando que se le toca. Mira. No te sé abrirlo, eh. No lo muevo. Me quedo así para que veáis que no hago otra banda. Catador itinerante Pablo. Esto es un directo conmigo. Hizo un super... Mira, sorteo con varios países. Con premios. Y yo participé. Participé porque... Estoy, pues nada, con... Con whiskeys. Y... El premio para España era el whisky de mano. Podría haber comprado directamente de mano, sí. Pero a mí, verdad, a mí me gusta participar en sorteos, oye. Y me tocó... Me tocó el whisky. En el directo que hicieron, me tocó el whisky. Y además fue muy bueno porque yo estaba siguiendo el directo... Mientras paseaba a la terra. Y... Y me tocó. Y se quedan mano y Pablo como diciendo... Esto es tongo, ¿no? Más que ver también estaba Verónica. O Carlos. Y estaban como... Es tongo. Y nada, estoy esperando mano mi botella cuando vengas a Barcelona. Bueno, ya está. Continuamos. Al ver, venga, me acabo mucho, puedes ganar. Estoy, 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 estoy esperando. Al single de Créitónica. Yay. Y en otro caso, ya estáis. Ya soporta este y desaparecís todos, ya verás. Yo creo que hay una pestaña que no le he abierto. Y ahora es tú que es festival. Hay una pestaña que no le he podido abrir. ¿Por qué? ¿Los tengo todos medidos? Ah, amigo. Ah, amigo. Vale, a ver si. He preparado los 14 pestaños. En el ordenador. En el directo. Para facilitar las cosas. Y ahora sí. Bueno. Le doy eso al start, eh. Como siempre, comenpiker.com Que veáis que no hago trampirujas. Tiki, 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 tiki. A ver, a ver. Déjame. Es que luego se me olvidan los nombres. Pero yo juraría que estás aquí. Si no te has ido. Si no te has ido. Y vamos a ver. Os estoy diciendo los comentarios. Para asegurarme que no me estoy colando. Y que no estoy diciendo un nombre que no es. Pero. Si es. Pues también me hace mucha ilusión. Pues por eso. Porque estáis participando. Y eso es lo más bonito. Porque al final os toca a vosotros. Joder. Es que habéis hablado mucho. Pensad que no me lo habéis hablado. Estoy diciendo Emma quién es. Emma quién es. Ya casi llego. Ya casi llego. Dejadme confirmar que es él. Porque me hace ilusión. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Luego cuando subo este vídeo en YouTube. La gente no entiende nada. Y claro. Ya, bueno. Es que es lo que tiene que venir a los directos de Emma. Bueno, no lo encuentro. Pero yo creo que es Roberto. Es R la barca. Yo creo que es Roberto. Que estaba aquí hace un segundo hablando. Pero. Bueno. Pues mira. Deja. Te ha tocado un whisky chulo. No. No te puedes quejar. Y Roberto se lleva el green. Así que enhorabuena. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Ya se me ha vuelto loco aquí con los comentarios. Os voy a decir hola solo para que me deje dejarlo abajo. ¿Vale? A ver. Whisky. A ver si así se cae y me deja en paz. Ah, bien. Hola. Estáis pensando en más de verdad. Bueno, os cerro sobre ya. A ver. ¿Qué más teníamos por aquí? Anderabu. Es que suelo que he probado y me ha gustado. He probado dos destilerías suecas. He probado varios MacMirahs. Y he probado lo que antes era Vox. Que ahora es Highland Coast. Y a mí me gusta más. Highland Coast. No sé. Creo que tiene un rollo diferente. MacMirah tiene cosas muy chulas. MacMirahs experimenta muchísimo. Y yo se lo aprecio y lo valoro mucho en la estilería. Pero todavía creo que en algunos whisky les falta como el punto, ¿no? Como les falta encontrar su manera o su sitio. Tiene whisky muy buenos. No les estoy diciendo que no tenga whisky buenos. Simplemente que falta encontrar un poco el lugar, ¿no? Su marca de la casa. Su perfil perfecto. Pero... De verdad, Highland Coast. Probadlo, probadlo. Se hace mucho bombo con MacMirah. Porque... Marketing son buenísimos. Y está en todas partes. Pero... Vale la pena. De verdad. Aitor está prendiendo la wifi. Porque yo creo que se ha metido en su... Se ha montado una caseta Aitor. Vamos, se está montando una caseta para whisky. Que de verdad... Envidia. O sea... Todos queréis espacio para hacer estas cosas. Envidia. Envidia pura. ¿Qué hacemos? ¿Quedan dos? ¿Tres? ¿Quedan tres? ¿Quedan tres? Esto. Pero... Esto lo voy alargando. ¿Dónde puedes conseguir los... Los... Depende de donde estés. MacMira. En España puedes encontrar la fuente, yo creo. A lo mejor en Spirit Hackers. Es que yo normalmente la compro afuera. Porque con estas cosas se las compro afuera. ¡Hola Julio! ¿Qué tal? ¡Qué ilusión! ¡Ay! Que... Os parecería una tontería. Pero es que a mí me hace mucha ilusión veros cuando llegáis mucho tiempo siguiendo... En... Bueno. Pues si habéis mucho tiempo aquí y... Pues por ahí es especial. Entonces vamos a ver. De la India, Taiwán y Australia. Vale, ahora vamos. ¿El último lagabulín? Se están dejando de rogar. Tío y Nomad. Se veis que nos quedarán. Si está salado por ahí, se lo está diciendo. Mi botella no sale. Mi botella no sale. A ver. Último lagabulín. Último lagabulín. Tic, tac, tic, tac. Último lagabulín. Nachete72. Pues Nachete, congratulations. Que a lo mejor no están aquí, pero que lo quieren leer luego. Que eso a veces pasa. El otro día le tocó la botella de fío y le tocó a Elvira. Y no estaba ahí. Elvira hoy no se podía conectar y me dice... No me voy a conectar para eso si me da suerte y me toque. Y la verdad es que como le toca a Elvira la botella de fío otra vez. Mira, yo os digo, como le toca a Elvira la vuelvo a sortear. Pero no, esto no es fair. Que le toque a la misma botella dos veces. ¿Qué más tenéis por aquí? Ah, sí. No, habías dicho India, Taiwán. ¿India, Taiwán? ¿Y qué más? Y Australia. Taiwán, Kabbalan. Y sí, los he probado. Y he probado varios. Y he probado Kabbalans. Muy chulos. He probado Kabbalans. ¿Qué más? ¿Vale? En el caso de Kabbalan lo que pasa es que a veces... Como que juegan muy fuerte con... Con la potencia, ¿no? Y a veces se falta un poco el equilibrio. Julio, ¿quiere ir a Argentina? Claro que quiero ir a Argentina. Yo no uso de whisky. Yo no me he de catas. Es que me da igual. Claro que quiero ir a Argentina. Pero... No me dejan salir de España. ¿Sabes cómo están las cosas? ¿No? Hay una pandemia y esas cosas. Y qué bueno que, por supuesto, para ir a Argentina no... No es barato tampoco. Pero bueno, pero tengo... Tengo cuenta. De verdad. No es por falta de ganas, ¿eh? Tengo muchas ganas de estar. Lo que me he visto que son muy chulas y me hacen mucha ilusión. De India. Tanto Poyon como Amrut tienen whisky muy chulos. De hecho, tengo una botella de Amrut. Que la compré. Fijaos cómo son las cosas. Lo que os decía antes, ¿no? Que la compré para grabaros un vídeo para hablaros precisamente de whisky indio. Pero vino la vida y no la he podido grabar. Pero la botella la compré por vosotros. Porque el whisky ese ya la había probado. Pero bueno. Si voy a Argentina, paso por Uruguay. Si voy a Argentina, hago una ruta por Latinoamérica. Tengo muchas ganas también de ir a México. Estoy tomando para los que llegáis tarde. Estoy con... Que querrán 12. Les voy a apagar la botella. Pero no se acaba. Se acaba. No sé qué otro país habías dicho. India, Taiwán y Australia. He probado varios australianos. He probado whisky en Nueva Zelanda. Y os lo puse el otro día. Hellier Road. De verdad. El Pinot Noir. Espectacular. Muy chulo. Probadlo. Nos parece... Esto en teoría era una hora. Y ya hemos hecho una hora de 20. Entonces. Vamos a ir acabando. En el mundo me voy a preguntar qué va esto. Bueno, pues. Es un directo. Y yo os había hecho un sorteo. No os puedes participar ya. Porque esto era por una foto. Y sí que ya no puedes. Pero vamos hablando de whisky. Entonces vamos a ver qué más. Esta es la penúltima. Solo os queda una botella más. ¡Few bourbon! Pues esta botella es muy chula. Y viene con dos vasos. Entonces. Vamos a ver. ¿Quién se la lleva? 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 Whisky para quimerula. Como os digo. Si no después. A lo mejor. Bueno. Si no. Si no hay un ganador. Lo que. O sea. Si el ganador me sale. Como vacío. Como que luego. Pues como que no tal. Pues que hay un backup. Así que os puede tocar. O sea. Ya te pasaré los datos. Cuando me los pasen. ¿Vale? Pues. 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 ¿Queréis salir en un video conmigo? Julio. Escribidme. Escribidme. De verdad. O sea. Si podemos cuadrar los horarios. El año pasado. Tuve muchos problemas. Para cuadrar horarios con Argentina. Pero este año. Lo estoy solucionando. De hecho. En breve. En breve. Que desde la semana que viene. Tengo un vivo con Tito. O sea. Que. Lo podemos. Lo podemos montar. ¿Vale? Tú Julio. Escribidme. Escribidme. Y miramos de cuadrarlo. Sin problemas. ¿Vale? Vamos a ver. Qué más hay por aquí. Y. Alfonso. Qué guay. Muchas gracias. Uy. Esta es buena. Royal Salud. Está sobrevaluado. Comentarios. Por favor. Royal Salud. Está sobrevaluado. Quiero decir. Royal Salud. No lo entendía. ¿Vale? Hay que. Hay que como cuadrar un poco. La historia. ¿No? La primera vez que probé. Royal Salud. No lo entendía. Y eso es. Algo que se hace. Con algunos vistas. Yo ahora vuelvo a Royal Salud. Si lo entiendo. ¿Me parece caro? Sí. Sobrevalorado. Juega en la misma línea. Que Blue Label. Al final. ¿No? Creo que Blue Label. Está más sobrevalorado. Por el sentido. Que vende mucho más que ella. De como super marca. Y super whisky. Y super top. Y. Y no lo es tanto. Creo que Royal Salud. No intenta jugar esa carta. Digo desde el punto de vista de marketing. Royal Salud. Quiere jugar la carta de whisky pijo. Pero no como elitista. Yo creo. No sé si me lo estoy esperando muy bien. Pero bueno. Creo que juega en otra liga. O sea. Johnny Walker. Juega mucho el Blue Label. Yo quiero estar aquí. Si quiero estar en este nivel. Compre Johnny Walker Blue Label. Porque solo la persona que está en este nivel puede comprar Johnny Walker Blue Label. Royal Salud. Es el. Digamos que como que Blue Label. Es el intento de pijo. Royal Salud es el pijo de verdad. ¿Sabes? Esa persona que quiere ser pija. Quiere ser pija. Y quiere ir a un nivel. Quiere fardar muchísimo. Tú ves que se está esforzando mucho. Se está esforzando mucho. Pero. Que es un quiero y no puedo. Eso es. Eso es. Eso es el espíritu del Blue Label. ¿No? De. Quiero estar aquí arriba. Quiero estar aquí arriba. Y no puedo. Royal Salud es diferente. Royal Salud ya directamente juega en otra liga. Es el pijo. Que. No es que sea. Quieras el pijo. Ni que haces el pijo. Es que lo es. Y está ahí. Y ya está. Y o sea. ¿Sabes? Tal cual. Creo que es la mejor. Equiparación de los dos whiskeys. Entonces. Royal Salud. Cuando lo entiendes. Creo que es un whisky. Chulo. Porque me gusta mucho el equilibrio que tiene. La limpieza. La pureza. La sencillez. Si te gusta los whiskeys japoneses. Te va a encajar. No es de. Súper suave. Pero súper sencillo. Y a veces complejo. Te va soltando las cosas. Y eso es lo que le funciona. Royal Salud. Pero la primera vez que lo pruebas. Y más dependiendo en qué momento estés de tú. De tu camino whisquero. Es como. Me estás tomando el perro. O sea. Este whisky tampoco le encuentro tanta japa. Me cuesta un paspezal. Y es cuando avanzas un poco más. Dices. No, no. Es que tú has visto el equilibrio. Es que has visto que tal. Y ahí es donde lo ves. Y entiendes. Que un poco. Que es Royal Salud. Esa es mi opinión. A lo mejor estáis de acuerdo. Eh. Si tengo un. Uy. Perdón. Tengo un directo con Tito. Creo que es el martes. Lo va a anunciar. Lo va a anunciar pronto. O sea. Que. Que. Que lo vais a ver. Y va a ser. Hasta ahora más o menos. O sea. Pues sí. Que sé que hacía mucho tiempo que me pedías. Tito me lo pidió el año pasado. La verdad se ha dicho. Tito me lo pidió el año pasado. Pero el año pasado. Pues lo que les decía. Eh. Mis horarios estaban. Muy desorganizados. Y me era muy difícil cuadrar. Un directo. Con Argentina. Aunque no os lo parezca. Eh. Posible. Entonces. Este año. Las cosas han cambiado. Puedo hacer. Eh. Directos. A estas horas. Eso. Está mucho mejor. Eh. Lo único que pasa es que a estas horas. Pues que. Yo tengo la sensación de que hablo mucho más tranquila de lo normal. Vosotros no diréis que no habéis todos los días. ¿No? Pero. Entonces. Vamos a. A ver si hay alguna pregunta más. No sé por qué las compras no se quedan marcadas. Esta es chula. Creo que hay mucha conexión entre la cerveza y el whisky. Eh. Yo misma la estoy esperando ahora. Eh. Yo creo que. Bueno. Una de las cosas que explico es. Es precisamente. Que. Que normalmente. Eh. Cuando damos las introducciones. Las tratas introductoras a whisky. Digo. Que el whisky es una cerveza destilar. A ver. Cogedlo con pinzas esto. Eh. No es así. No es así. Y por ahí me vais a matar. Si está. La José Luis y tal. Pues. Me ha decidido. What the fuck. Eh. Pero. Es como un punto de partida. No es como una especie de cerveza. Ese estilo. Entonces. Tienen muchos puntos en común. Cuando se juega. Con las barricas de whisky. Y la cerveza. Y al revés. Salen cosas muy chulas. Por ahí estoy montando. El IPA de Glen Fiddick. Que me flipa. Eh. Tienes los cashmates. De Jameson. Que molan un montón. Eh. Los cashmates también están preparando algo por ahí. Y Sagman lo hizo. Tienes. Eh. Uno que ha pasado por la rica de Barley Wine. Barley Wine al final es como una cerveza envejecida. O sea. Que. Yo creo que es bastante chulo. Y. Y que puede aportar muchas cosas. Al final además. En el mundo de cerveza. Ahora mismo hay un boom de cerveza artesanal. Y. Y yo creo que se acerca muchísimo al. Al mundo del whisky. En cómo se toman las cosas. En cómo las plantean. Y cómo las sienten. Y tienen mucho que ver. Y mucho comentar. Y mucho a. A equilibrar. Yo creo que veremos mucha más energía entre los dos mundos. Y. Vamos a ver comparaciones. Y yo creo que es chulo. Por ejemplo. Los de Brudog. Eh. No sé si conocéis Brudog. Eh. A mí me flipa. Vale. La cerveza de Brudog. Eh. Soy una fan de cerveza escocesa. No sé por qué. No sé por qué. Y. Hay dos cervezas que suelo comprar bastante a menudo. Cuando las encuentro. Una es Innis Angan. Que. Además. Innis Angan. Eh. Mola mucho. Porque tiene. Un par de cervezas. Una es en la que tiene más rica de whisky. La otra es en la que tiene más rica de bourbon. Yo antes las compraba en el supermercado de corte inglés. Pero ya no están. Y me frustró bastante. Porque otro día fui. Y fui corriendo. En plan. Wow. Y que. No suelo al supermercado de corte inglés. Porque no. No. No me muevo mucho a la por el centro de la ciudad. Antes sí. Y. Y otro día pasé. Y dije. Wow. Fui directa. Eh. A las cervezas. A buscarla. Ahí en Innis Angan. Y no la tenían. Eso fue en el supermercado de corte inglés. De Plaza Cataluña. No sé si una decisión de corte inglés. O solo del de Plaza Cataluña. En Barcelona. Pero bueno. Me frustró bastante. Entonces. Pues si no. Pues cojo la Brutop. Que además. Está montando una destinería. O sea. Que. Más energía que salgo. No sé. Puede ser. Y. Innis Angan. Sí está buenísima. Es que a mí me gusta mucho. De hecho. Relativamente cerca de mi casa. Hay una tienda de cervezas. Pero. De estas. Chulas. O sea. Tiene una solo de cervezas. Tiene un montón de cerveza artesanal. Súper guay. Y. No tiene Innis Angan. Y es mi frustración máxima. Sí. El día que descubrí la tienda. Y entré. Súper. Hola. ¿Qué tal? Sí. La de la rica de Ron también es muy chula. Hola. ¿Qué tal? Tal. Escocesas. ¿Qué tienes? ¿Tienes Innis Angan? ¿Tienes Innis Angan? ¿Eh? ¿Qué has dicho? Yo. Vale. Pues ya está. Pues adiós. Bueno. Si sabéis. Si alguien sabe dónde encontrar Innis Angan en Barcelona. Que me lo diga. Porque. Tengo mono. Tengo mono. De preguntas. Jason. Que es que viene en Escocia. Eh. Además te llevamos un día con mucho cachondeo. Porque. Eh. Con esta Eurocopa. Yo no soy futbolera. ¿Vale? O sea. Si venís a hablar de fútbol. Not the place. Online si hay todo. Pero online. ¿Sabes qué me pasa? Que. Cuando tengo que comprar online estas cosas. Solo voy a comprar cerveza. Me sale mal. Tengo que comprar más cosas. Entonces. Las tiendas donde suelo comprar cosas que necesito. Eh. No lo tienen. Y las que lo tienen. Eh. Es para darme caprichos. Y. Una chica intenta controlar sus gastos. Porque. Rent. Entonces pues. Pues nada. Y. Os estaba hablando de fútbol. ¿Verdad? Sí. Eurocopa. Eh. Pues yo no soy muy de fútbol. ¿Vale? Eh. Pero hablo mucho con. Con Jason. Que. Que. Estaba en Malt. Y. Que. Estaba en Escocia. Y hablamos pues. Con Miami Rugby. Y el otro día. Eh. Puso la canción esta. De Baccarat. Yes sir. I can't believe. I can't live in certain songs. Y. Y. Y la puso. Y. Y. Estuve todo el puñetero día. De verdad. Con la. En la cabeza. Y iba a casa. I can't believe. All night long. Bueno. Entonces tal. Que. Está así todo el día. Es que además. Si me pones una canción a mí. Yo empiezo a cantarla. Y no la acabo. Entonces. No me dejéis hacer estas cosas. Y. Y luego le dije. Me has enganchado la puñetera canción. Y. Y me explicó. Que el equipo de. De fútbol. De Escocia. Cuando se clasificó. Para la Eurocopa. Se pusieron todos a cantar esta canción en el vestuario. De hecho. Anécdota random que os estoy explicando. Pues. Si buscáis en YouTube. Scotland. Yes. I can't boogie. Pues. Veréis al equipo escocés. Saltando. Abrazados en el vestuario. Cantando. Yes. I can't boogie. Pues. Como si estuvieran borrachos. Que es un festival. Y. Entonces. Pues. Han hecho como que esa es la canción. De. 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 Animar. Para el mundial. Y. Por eso. Yo se lo puse otro día. Entonces. Cuando yo puse cartel de. Hacerme preguntas para el directo. Y se me pone. Boogie. Y. Volví a estar. Todo el puñete del día. Con el. Yes. I can't boogie. Pero bueno. Vamos a ver otra pregunta más. Y ya bueno. Hacemos la última sortea. Y ya está. ¿No? Porque si no. Uh. Esta es buena. Esta es muy buena. Esta no me la he planteado nunca. Whisky que vale más que lo que cuesta. Ben Nevis. Mentira. No. Si me la he planteado. Ben Nevis. Ben Nevis. Dios. Ben Nevis. Es que. Que querrán también. Pero. Ben Nevis. Ben Nevis es un whisky muy chulo. Lika Single Grain. Tiene Ben Nevis. Lo que pasa. El. 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 No me acuerdo. Bueno. Hay uno de los dos. Necas. Que tiene. Que tiene. Ben Nevis. Ben Nevis. Es una. Destinería. Fantástica. Eh. Súper. Desaprovechada. Y. Bueno. Pues. Pues. Está ahí. Entonces. Eh. No sube ser barato. Tampoco. Por el hecho de que. No es fácil encontrar proteínas. O sea. Incluso en España. Eh. Llegan pocas. Y además. España es como así. Como desfránfiles. O sea. Yo sé que. Que en España se importa. O sea. Ben Nevis se importa en España. Pero. Hay tanta. Que hay poca cantidad. Pero. Ah. De verdad. Maravilloso. Y. Otra cosa que os digo mucho. Que es Anok 12. O sea. Anok 12 está a 30 euros. Eh. No me van a necesitar el cálculo en pesos. Porque ya me pierdo. ¿No? Pero. Vale más. O sea. Es lo mismo. Es que el fantástico. Por lo que hacen calidad de precio. Y. Lo raro. Es que no estoy comprando ya. Y si. Yo me mojo. Si es el problema. Que llevo sin colorante. En infrito. Y así nos va. Uy. Que dice. Torpen Nevis 10. Cuando llevo unos días. Abierta la botella. Es una pasada. Es que. Es un whisky muy chulo. Ben Nevis. Yo me acuerdo que. Que lo descubrí. Y dice. ¿Dónde has estado toda mi vida? Y. Ahora mismo. Me lo metí en ninguna botella. ¿Recordáis cuando os explicaba? Lista de regalos de cumpleaños. Ben Nevis. Como no me van a escuchar los de Ben Nevis. No me van a mandar ninguna botella. Así que no. No me sirve. Y. Julio dice. Que voy a hacer un directo con Miguel Ángel. Es que. ¿Sabes qué pasa? Que no lo conozco. Los directos que hago suelen ser. Pues. Os estoy haciendo ahora con los amigos. Los directos. Que. Haré uno con Felipe pronto. Pero. Y con Salva. Ya hemos dicho. Salva. Si sigues ahí. Si no te has ido ya a dormir. Por favor. Dame una fecha. Pero. Pero. El resto. Normalmente. Cuando me invitan. Porque. No. No tengo conocimiento de esas personas. Y. Y. Tampoco me gusta. Como me filtrarme en su vida. Y en su calendario. Cuando. Se sigo diciendo. Yo me sigo considerando una gran nadie. Entonces. Me sale mal. Pero. Pero. Que. Que bueno. Yo encantaba de hablar con quien sea. Ya os lo digo. Si. Si es cual el horario está. Es fantástico. Vamos a sostear. La botella de Nomad. Es la única que queda. ¿No? Sí. Eh. Pero no sé. Si es lo mejor es la botella de Nomad. Que la botella de Nomad la envío yo. Ah. 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 Si no lo sabéis. ¿Verdad? Alguna última pregunta. Si no me voy a esperar. Para lanzar la botella de Nomad. Mmm. Qué falta. Jack Daniels está sobrevalorado. Para nada. Para nada. O sea. Mmm. Cuando yo salía. Y no había COVID. Y me iba a la fiesta. Jack Daniels. Era como mi bote. Mi copa. Segura. O sea. Yo. O sea. Es bar sales de fiesta. Y hay una selección limitada. Suele ser. En España. Dependiendo de qué bar. Qué pactos tengas. Suele ser. Cotter Shark. Valentines. JB. Cotter Shark. Valentines. JB. Entonces. Si. Tiene algo más especial. Encontrarás Jameson. Eh. Y si no. Encontrarás también. Pues Jack Daniels. O bueno. Forrosos también lo puedes encontrar. Pero. Pero es bastante cómodo. Entonces. Yo sabía. Que. Que si salía de fiesta. Eh. Podía tomarme. Y siempre. O un Jameson con ginger ale. O un Jack Daniels con limón. No con cola. Con limón. Yo desde que tomé. El Coca-Cola. No voy a tomar el trago. Es que un Coca-Cola. Eh. Pero si. En Jack Daniels con limón. De hecho. A mí me gusta mucho un Coca-Cola que tiene Jack Daniels. Que lo llaman el Lynchburg Lemonade. Eh. Que me lo hago en casa. Y en sí. Es con limón. Y por eso cuando. Cuando salgo y tomo Jack Daniels. Es Jack Daniels con limón. Eh. Pero. Que sea. Es una reacción fantástica. No. Para nada. Y la son. Sobre. No. O sea. Jack Daniels sale muy bien. Eh. Claro. Depende. Bueno. O sea. Hay Thor. Es que hay Thor. Hay Thor me odia. Porque. Yo os recomiendo whisky. Y luego. Hay Thor los prueba. Y me dice. Eva. No estoy de acuerdo contigo. Y digo. Ya. Hay Thor. Es que. Este no es tu tipo de whisky. Que yo cuando os recomiendo. Tengo en cuenta. Toda la franja. O sea. A lo mejor. Yo os recomiendo. Por ejemplo. Un Glenmorangie. Que yo puedo considerar. Que está bueno. Pero a mí. Glenmorangie. No es una marca. Que me fascine. No me gusta demasiado. Porque. No encuentro dulce. Entonces. No es un whisky. Que yo suela beber. Vale. Pero eso no quiere decir. Que no os lo vaya a recomendar. Si me parece. Que el producto en sí es bueno. Entonces. Y es que a Hay Thor. Le recomendé. Bueno. Que puse en el blog. Lo de. Cutishark. Prohibition. Y Hay Thor lo probó. Y casi me mata. Pues digo. Pero es que. Hay Thor no está acostumbrado. A ver. Ese tipo de blend. Entonces es normal. Que no le gustara. Y es con el limón. Bueno. Yo digo. Yo lo descubrí. Por el tema del cóctel. El cero del limón. No soy fan. Para nada. De la fanta de limón. Ni de. Tac de limón. Ni de naranjos de limón. O sea. Si he de beber algo. En refresco. Suele ser la Coca-Cola. De hecho. Pero. Pero claro. No siempre encuentras. Ginger Ale. Vale. Que sí. Que me gusta. Ahorita de ginger ale. Con whisky. Y entonces. Lo más parecido. Lynch World Lemonade. Era. Eso. Ya que tenéis con limón. Y oye. Cuando sales de fiesta. De verdad. Tampoco estás muy con el agua. Porque lo que menos. Tampoco es como que. Se la bebía. Te va a gustar. Pero tampoco. Ese como súper. Buah. Ese súper cóctel. Yo salgo con mis amigos. Voy a pasármelo bien. Voy a. Voy a bailar. Entonces. No pude tanto. En. Seguimos a la coctelería. Hablamos de otra cosa. Pero. Pues. El proyecto. Es chotazo. De la cola. Y si vas. Es que. Tú no. Tú no bebes blends. En esa gama de precio. Es lo que tenéis que entender. Y yo os lo hago un poco en el blog. Cuando yo analizo un whisky. Tengo en cuenta. Cómo se compara con whisky. En su misma línea. Por ejemplo. Si es un whisky acerezado. Cómo se comporta. Respecto a otros whisky acerezados. Del mismo precio. Entonces. Un blend. Como prohibición. Tú no lo bebes. Aitor. Y puedo decir. Tú no lo bebes. Porque. Llegas mucho tiempo siguiendo a tu whisky. A lo mejor llevas hasta los nueve años. O sea. Puede ser. Y o sea. Aitor. Llevas mucho tiempo. Esa parte bonita. Que cuando llevas tanto tiempo. Que algunos de vosotros. Tengo la sensación que os conozco. Porque lleváis mucho tiempo. Entonces hemos comunicado. Muchas veces. Entonces puedo decir. Que a Eitor no le va a gustar. Jutisal. Pero si me vienes a preguntar. Le hubies dicho. No Eitor no lo compres. Porque a ti no te va a gustar. Pero bueno. Eso es cosa de tiempo. En fin. Vamos a por el Nomad. No por los chiquitos de Nomad. Que la última botella. Si hay que decir. Entre un Locando. Dos y un martillazo. No me tiene que decir. Pues el Locando. A ver. Pocos whisky se ha dicho que son malos. De verdad. Que el de Mercadora. High Club. Creo que le di una D. Pero de High Club. Es porque. Además es que. Es un sinsentido completo. Cardo Gold Reserve. Bueno. Me refiero el martillazo. El tío. Todo depende del contexto. Cuando te lo vayas a ver. Con qué te lo vayas a ver. Cómo te vas a beber. Ah. Pero no recalada en España. Lo que le falta es Redbreast. Lo voy a hacer mil veces. Y si traen Redbreast. Y no me llaman. Para que os explique a todos. Lo guay que es Redbreast. Entonces. Ya es que no saben. Qué hacer con su vida. Eso es lo que estoy diciendo ahora. Aprendo a Ricard. Que amablemente. Me ha cedido otras botellas. De whisky. Balanta. Esteban es mi zona de glitter. Para que las disfrutéis vosotros. Pero bueno. Ya saben que vengo aquí. Sin. Sin filtro. Así que. Eso no. Pero sí. Necesitame un. Que guay. Silvia. Yo Silvia Pérez. Te llevas. Te llevas el Nomad. Me emociona. De verdad. Porque sois. Algunos que os he visto durante mucho tiempo. Que me comentáis. Y tal. Entonces me hace ilusión. Cuando os tocan los whisky. También me sabe mal. Por los que también me seguís durante mucho tiempo. Y nos ha tocado. Pero. Yo os lo digo. Si alguna de estas personas falla. Os contactaré. O sea. Haré otro sorteo. Entre los. Participantes. Vale. Es un poco la idea. Para que no os quedéis sin whisky tampoco. Y con todo esto. Pues me voy a ir a dormir. Porque. Aquí me he despertado. Son las 6 de la mañana. Entonces. Estaría feo. O sea. Si gastaré a trabajar con vosotros. Albert dice que. Representa la lista. El rato que lo digo. A ver. Albert. Yo que te conozco. Si. Si lo tienes en la lista. Ponte el 15. Te conozco. Si puedes gastar un poco más. Ponte el 15. Vale. Ya. Ya. Si te voy a convencer. Pues por lo menos te convenzco. Por una puerta grande. Vale. Hago un recap de todas las botellas premiadas. Ahí te digo. Mi lista. Estoy viendo al revés. ¿Verdad? Porque esto. No sé si lo veis como reflejado. O solo soy yo que lo ve reflejado. No tengo claro. Valentine se lo lleva The Seager Architect. Chivas se lo lleva Bartí. Fiu se lo lleva Quimerul. Glenn Libet. Es el López Cuevas 40. La Gabulín 9 se lo llevan. El de Jordi. Sigar Barcelona. Un Bonapart. Ron Cerámica. Y Nachet de 72. Nika Crenso. Yema Gemma. Y Roberto. Nika Mal. Yani Martín. Y Benja. Y el Nomad se lo lleva yo Silvia. ¿Vale? Bueno. Habéis visto mi letra así corriendo. Mientras estoy. Normalmente la hago más bonita. La tía. Ya sabéis que lo veis bien. Pues. Os le pongo unos dibujitos o algo. Pero bueno. Como siempre. Muchísimas. Muchísimas gracias. Por estar aquí. De verdad. Me hace. Mucha. Mucha. Mucha ilusión. Eh. Que hayáis venido. Que estés conmigo en este directo. Eh. Bien más directos. ¿Vale? Es lo que he dicho. Eh. Vino uno con Tito. Y va a ser uno con Felipe. Eh. Con suerte. Vamos a hacer uno con Sama también. Que. Sama se motiva rápido. Y. Y con quien queráis. De verdad. Y si un día me decís. Mira Emma. Quiero que hagas un whisky entre amigos conmigo. Y soy un don nadie. Pues. Whisky entre amigos. Si el don quiere hacer un whisky entre amigos. Lo hacemos. Si el don quiere hacer un whisky entre amigos conmigo. Pues hacemos un whisky entre amigos. Solo nos tenemos contra el día. ¿Vale? Eh. Muchas gracias por estos nueve años. Eh. Por los que acabáis de llegar. Y por los que no lleváis mucho tiempo. De verdad. Eh. Esto seguiría pasando. Si no estuvierais aquí. Yo no estaría donde estoy. En el mundo del whisky. Si no fuera por vosotros. Si es verdad. Eh. Que. Que hay una constancia detrás. De ir a un trabajo. Y dedicar horas. De bajo las piedras. Incluso cuando no las tienes. Pero. También lo hago. Porque sé que estáis ahí. Y de hecho. Me ha pasado a veces. Pues por ejemplo. Últimamente. Que estoy mucho más allá de trabajo. Y no estoy pudiendo escribiros tanto. O hacer tantos directos. Eh. Me siento mal. Porque no. No puedo. No puedo escribiros. No puedo comentaros cosas. Y. Y me sale mal por si lo esperáis. Y. Eso es una parte. Bonita. ¿No? De sentir que estés ahí detrás. Y. Y se agradece mucho. A los que no habéis ganado. No pasa nada. Ya engañáis alguna marca. Para que os traer más botellas. Al final. Eh. Ha sido un jaleo. Bastante bestia. Convencer a algunas de estas marcas. Para que participaran en el sorteo. Eh. Otros los han hecho. Super amablemente. Y. Otros han parecido. Pues como nomad. Que me mandó botellas. Y que bueno. Pues la meto. O sea que. Que bueno. Pero siempre. A estar con vosotros. Y. Cualquier cosa. Ya sabéis donde estoy. Podéis escribirme mensajes. Contestaré antes. O más tarde. Pero. Estoy aquí para responder vuestras dudas. Y. Y eso. Muchas gracias. Es la hecha. Gracias.